Maradona recibió a Marley y Mirko en su casa de Dubai, el tierno encuentro del 10 con el pequeño Con casi siete meses, Mirko ya tiene más sellos en el pasaporte que muchos mortales. Esta vez, el bebé de Marley, 47, acompañó a su padre a los Emiratos Árabes en Por el Mundo. Con la compañía de Karina Zampini, el conductor recordió la majestuosa ciudad de Dubai con Rocío Oliva de guía turística. La vida acá es tranquila, nos gusta, estamos contentos. Ojalá le den a Diego la selección de Dubai y nos quedamos acá. Le interesa, contó la mujer de Maradona, quien luego llamó al conductor de Telefe para invitarlo a su mansión. Te agradezco mucho el venir a casa, darte una vuelta Ed me dijo Ro que se habían encontrado y le dije yo con Marley y pegué buena onda siempre. Muchos pasan por acá. Pero, cuando yo no pego onda puede pasar vergoglio por acá que le digo papa, chao, comentó el 10 con humor, quien no dudó en cargar en sus brazos al pequeño Mirko. La nota completa con Maradona se verá en la próxima edición. Nos presentó sus autos. Vimos un Diego mucho más saludable, divertido y flaco. En el video estábamos transpirados porque habíamos jugado un partido de fútbol. Yo hice de referí, pero puedo decir que jugué al fútbol con Maradona, adelantó Marley. ¡Suscríbete al canal!